Les cuento que hay preocupación en la farándula por la salud de una de las divas del cine. Sí, señor, nuestra querida Silvia Pinal, y es que según su amiga Norma Lazareno, dice que la actriz ha estado enferma, pero que se ha recuperado. Sin embargo, hace unos días le llamó y se dio cuenta que algo no andaba bien. Norma Lazareno comentó a la prensa, abro comillas, no está bien, pero está estable, está estancada, se puede decir. Le deseamos obviamente a nuestra hermosa y querida Silvia Pinal, mi abuelita, por siempre, que se mejore, que lo que sea que esté pasando se solucione y que obviamente seamos que toda la familia está súper pendiente de ella, no solamente nosotros como sus admiradores y como público, sino la gente que la ama y que la tiene ahí cerquita. Estamos confiados que la están cuidando y que están haciendo lo mejor posible por ella. Pues fíjate que, diga, ella tiene 92 años y Norma decía que ella le llamó por teléfono porque exactamente van a estar en un evento en el que las invitaron a las dos. Entonces, ella le llamó para decirle, ¿vas a ir? Y que ella dijo, claro, claro que voy a estar ahí. Así que yo creo que dentro de todo lo malo, no está tan mal. Sí, qué bueno que siga activa, es bien importante yo que para ella. Gracias. 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 Gracias.